El centro poblado de Coina, ubicado en la provincia de Otusco, requiere una ambulancia para la atención y traslado oportuno de los pacientes. El alcalde de Coina, Miguel Ponce, ha indicado que el vehículo con el que cuentan actualmente fue entregado sin documentación y ya presenta desperfectos mecánicos. Ya que la ambulancia que se tiene no está coberturada de buena manera y en la cual están teniendo ciertas deficiencias. El problema central es que en el año 2010 se donó una ambulancia al puesto de salud de Coina, pero una ambulancia sin papeles, en la cual no ha podido pasar a la red de salud de Otusco. Y no se ha podido coberturar el tema de los pagos de chofer, ni los mantenimientos ni el combustible, ¿no? Y en la cual viene asumiendo dichos costos por buena voluntad la municipalidad de Estetal de Usquil, ¿no? Y a pasar ya con los años, estamos hablando de 2010 al 2023, son 13 años en la cual la ambulancia ya ha sufrido ciertas desperfecciones. El puesto de salud no cuenta con un médico. El médico serún que estaba funcionando hace poco ya no está ejerciendo, ¿no? Miguel Ponce se reunió con el gerente general adjunto del Gobierno Regional de la Libertad, Roger Ruiz, para tratar el tema de la dotación de una ambulancia y el saneamiento de un terreno que beneficiaría a los agricultores de la jurisdicción donde se produce la lima. Para que van a gestionar, pero para el próximo año. Es uno de los avances, alcances que nos ha dado y lo cual nos alivia un poco, ¿no? También en el sector agrícola. Estamos viendo en Coina funcionaba lo que es la estación pesquera, un área de extensión de terreno del Gobierno Regional que tiene 16 hectáreas, ¿no? En la cual nosotros estamos pidiendo que esas hectáreas de terreno sean cedidas en sesión en uso a la Municipalidad del Centro Polar de Coina, para que nosotros podamos coberturar ciertos espacios en favor de la agricultura, ¿no? Se estima que alrededor de 3.000 pobladores de Coina y anexos del Distrito de Usquil se atienden en el puesto de salud. Sin embargo, cuando un paciente requiere ser trasladado, no siempre recibe una atención oportuna debido a la falta de una ambulancia. Esta situación resalta la necesidad de contar con una ambulancia en buen estado y con la documentación correspondiente para asegurar una atención y traslado adecuados de los pacientes en Coina y sus alrededores.